Vamos en camino al desierto de Guadirum, acompañado de este hermoso amanecer por las montañas de Jordania. En el campamento nos ofrecieron té beduino. Me enseñaron cómo ponerme el kufiyá. Hay souvenirs muy bonitos. El desierto está cerca de Petra, la ciudad fundada por los navateos, que pertenece a Jordania. En este desierto se han filmado varias películas, entre ellas, Lawrence de Arabia y la de Matt Damon, Marte. Sí, tiene como bonita. Ahora sí, listos. Vamos a iniciar esta aventura en el desierto de Guadirum. Ahora les comparto este fragmento del desierto de Guadirum. Desafortunadamente no rescaté mis videos, ya que tiene 10 años que tuve la fortuna de hacer este tour por el desierto de Guadirum. Pero para ver un excelente video al respecto, les comparto el canal de Barcelona Tu, quien hace un excelente trabajo con bonitas tomas aéreas y excelente fotografía. Vale la pena que lo visites. El río Jordán es muy importante en la religión católica. En este caudaloso río fue bautizado Jesús por su primo Juan. Este se resistía ya que admiraba a Jesús y lo consideraba hijo de Dios. Sin embargo, Jesús insistió diciendo, conviene que sea así. Hay que saber bajar la cabeza. Amén. Valga la pena esta enseñanza. Gracias. 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 Gracias.